Vistosos cohetes sobre Berlín y la Puerta de Brandeburgo. Una vista que fascina a cientos de miles de visitantes por año nuevo. Pero es esta tradición del gusto de todos. Los alemanes están divididos. Si retrasaran la hora para lanzar cohetes de las 6 a las 10 de la noche, ya quitarían una buena parte. Pero limitarlo demasiado o prohibirlo totalmente sería inaceptable para mí. No creo que el factor ecológico sea tan importante como para prohibirlo. Es horrible. No puedo ver el cielo lleno de luces. No me interesa nada. Prefiero mirar otro día al cielo sin cohetes. En fin, estoy en contra. No me gusta. Los alemanes gastan más de 100 millones de euros en pirotecnia durante la víspera de año nuevo. Para algunos, el entusiasmo es tan grande que la noche antes de la venta de los fuegos artificiales hacen cola para comprar los mejores. Pero este año, más de 30 ciudades alemanas impusieron prohibiciones totales o parciales de cohetes por razones de seguridad. También los expertos en salud advierten del peligro. En la noche del año nuevo, se vierten 4.500 toneladas de partículas en suspensión contaminantes. Las partículas en suspensión son una grave molestia para los pulmones, especialmente para los niños pequeños, los enfermos de pulmón, los asmáticos y la gente mayor, que pueden sufrir ataques de asfixia. Algunas encuestas estiman que algo más de la mitad de la población está en contra de los fuegos artificiales. Pero de momento, la pirotecnia seguirá decorando las fiestas de año nuevo en Alemania.